Ideas, proyectos y soluciones nutren a la plataforma Visionarios 2030, alineada con la Agenda para el Desarrollo Sostenible fijada por la Organización de las Naciones Unidas. Juntar aquellas voces de personas y de líderes de organizaciones que están haciendo cosas a favor de la pandemia. Hay mucha gente que está trabajando y haciendo esfuerzos impresionantes por los héroes de esta pandemia que se encuentran allá afuera trabajando. Alejandra Fosado, fundadora de la iniciativa, busca difundir acciones precisas que ayuden a resolver toda clase de circunstancias. Las alianzas vinculan a los que tienen una estrategia con quienes pueden verse beneficiados. Entre los visionarios está Tom, una organización sin fines de lucro. Respiradores artificiales a partir de impresoras 3D y a través de su llamado ha logrado juntar muchísimas impresoras 3D para poder ofrecer tanto a médicos como a personal de salud Subrayó que las estrategias deben estar enfiladas con los 17 objetivos de la ONU, entre los que se encuentran erradicar la pobreza, garantizar una vida saludable y reducir la desigualdad. Según nos dijo, al hacer visibles distintos proyectos han logrado que empresarios, autoridades e integrantes de la sociedad civil se unan por el bien común. Tienen este impulso de salir a la calle y de ir a repartir despensas y de ir a llevarles cosas a los médicos con las gentes que no pueden ahorita hacer otra cosa más que estar trabajando en la primera línea de guerra, como dicen. Para la fundadora, el compromiso con el bienestar empieza con una idea, que al ser ejecutada y difundida puede lograr el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.